¡Suscríbete! El número 5 y también el 7 que va en busca del puntero, últimos 300 metros para el disco, hay lucha en la punta, ahora el 5 pequeño es la ventaja sobre el número 7 que va rápidamente en busca del puntero, domina el número 7, pocos metros para el disco, el número 7 ritmo y gloria mantiene ventaja sobre el 5, el 3, el 8 y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.